bienvenidos amigos del canal que bonita es la meroteca y es que parece que fue ayer cuando decía estas palabras carlota corredera y decía que bueno que cuando le preguntaban tienes de que la marea azul empuja un poquito bueno a la dirección del programa o a la cúpula a que te puedan echar a que puedan prescindir de ti empujarte un poquito hacia afuera quizás fuera por la pérdida de popularidad en verano quizás sea porque la estamos viendo cada vez menos y era precisamente porque ya le estaban ahuecando el ala no bueno y dicho esto os dejo con un extracto que deja la perfección digamos que deja claro que al final si es verdad que se le ha empujado desde la marea azul porque al final este feminismo selectivo esta cosa y derribo este juicio paralelo que se le ha hecho a Antonio David Flores y ella como cabeza visible en defensa a ultranza de Rocío Carrasco lo que ha hecho al final ese extremismo que carlota corredera ha estado actuando durante todo este tiempo la ha castigado la audiencia de tal forma que al final si es cierto en lo que decían que al final la marea azul la ha echado y en este vídeo de meroteca ya decía que no que ellos no decidían pero al final se han decidido como desconectando el mando o desconectando tele 5 del mando e incluso mucha gente dice que tienen borrado el número 5 de la televisión no una forma de hablar bueno dejo con el extracto que no tiene desperdicio porque en él vemos como carlota corredera decía que no que era imposible que que digamos que hubiera nadie externo no de la marea azul ni nadie que pudiera bueno echarla del programa o algo así no que no lo deciden que los que lo deciden son los directores y tal bueno pues al final carlota los vídeos de meroteca sirven para hechos para que veas que cuando no se hace bien la televisión cuando no se practica bien bueno con un radez el periodismo que el que no se hace periodismo lo dijo el otro día jorge javier pues pasa lo que pasa dentro vídeo tú temes que quizá te puedan poner a ti fuera del programa no en absoluto vamos o sea no tengo desde luego te aseguro que ni los haters ni las mareas ni los compañeros que ya no están entre nosotros deciden quién sigue y quién no sigue presentando sálvame no de eso lo decide la cúpula de la fábrica de la tele la cúpula de sálvame yo me siento